¡Vete! Conocidos el trabajo que realizan los salvavidas y su utilidad cuando hay emergencias. Son los verdaderos guardianes de la bahía, pero que ahora en la serena están en el centro de la polémica. El municipio definió que no trabajarán por las mañanas en la playa. No hay presupuesto. Es recomendable que estén todo el día. Es mejor cuidar a la gente porque la gente no se cuida. La gente siempre está metiéndose a la agüita. No tiene una hora específica para decir a esta hora voy, a esta hora no voy. La decisión de la municipalidad de la serena ha causado preocupación tanto de los vecinos como de los encargados de negocios turísticos. La información es clara en estos carteles instalados en la avenida del mar. Los salvavidas solo se harán cargo de la seguridad de los bañistas a partir de las 13 horas hasta las 8 de la tarde. La serena es un destino principalmente de sol y playa durante el verano y es imprescindible que podamos proteger y resguardar la vida y la integridad física de las personas que nos visitan. Solicitamos a las autoridades regionales que por favor hagan una modificación en los horarios. Un panorama para el verano 2023 que podría traer graves costos a la imagen de la ciudad, justamente en la temporada alta, al dejar sin disponibilidad de salvavidas la playa durante toda la mañana. Esos horarios se van afinando conforme a la afluencia del público. En efecto, si hay una mayor afluencia en otro horario, es la autoridad que va a tener la facultad para ir disponiendo que esto se amplíe el rango. El horario que van a tener va a ser desde las 13 hasta las 20, que es donde más concurrencia de bañistas tenemos. A ver, la mejor disposición para mantener la seguridad en las playas y creo que lo vamos a lograr, siempre con la responsabilidad de los bañistas que tienen que cooperar en esto también. Queda menos de un mes para que lleguen los veraneantes en más a la región de Coquimbo y los balnearios deben tener listos sus salvavidas. De hecho, en Coquimbo serán 15 torres de vigilancia y 40 los profesionales encargados de cuidar a todos quienes ingresen a estas aguas piratas. Estamos en un proceso de mejoramiento de los atalayas, donde se encuentran los salvavidas, en el proceso de contratación también del personal y sin lugar a dudas vamos a trabajar en que la gente se sienta segura en los horarios pertinentes. Bordecostero que se prepara con la llegada de una nueva temporada alta. También en la región de Valparaíso, Concon se alista para recibir la gran afluencia de visitantes. El horario definido está aproximadamente de las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Evidentemente estos ajustes tienen que ir en función de dos elementos. Evitar la carga laboral excesiva y el buen cumplimiento y el desarrollo de las labores. Polémico horario para los salvavidas de La Serena hasta ahora. Porque es la autoridad marítima quien finalmente va a determinar si es necesario que el municipio de La Serena eche pie atrás y disponga durante todo el día de personal para resguardar a todos quienes disfrutan del mar.